El día en que todo esté claro, la hora en que se acierta la información Cuando elegir entre agua o vino, no sea un sueño, no creeremos nada, veréis Currar a los cuarenta y pico, después de ser el hijo que había que ser Saber leer y de corrido, este muchacho es un portento innato El rey, porque a vosotros os da la gana Rey, porque a vosotros os da la gana Cagarme en todo y en toda la corte y deporte es, pero no es la solución Algo hay que hacer con esta broma, no solo ver lo que nos cuesta el año El rey, porque a vosotros os da la gana Rey, porque a vosotros os da la gana Sigo ferviente en la escena inmortal, que en mi vejez fatal, procures recordar Muevo con garbo el banderín que dan, digo que guapo es y que bien preparado Está el jefe, porque ahora todo va a cambiar a bien Ahora que es jefe, porque ahora todo irá mucho mejor Todo está bien, sin nada cambia, si sirve o no, no está en la agenda de hoy La profesión irresponsable, al ser por gracia el regalito es caro El rey, porque a vosotros os da la gana El rey, porque a vosotros os da la gana El rey, porque a vosotros os da la gana El rey, porque a vosotros os da la gana O cual futuro que explana